Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición. Ante el reciente anuncio del embarazo de Kazoo, novia de Christian Nodal, nadie se imaginó que Belinda reaccionaría con tremenda indirecta. Es por ello que los medios de comunicación fueron a su encuentro en la feria de San Marcos, en Aguascalientes, para preguntarle por su indirecta y que opinaba que su ex va a ser papá. Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición. Con estas palabras, muchos interpretaron que la Beli solo le desea a Kazoo que tenga un exitoso embarazo y su hijo nazca en perfectas condiciones. Un bebé es una bendición, es que no les deseo lo mejor. Eso sí, la cantante expresó tajantemente que no le preguntaran más por la parejita, pues ya es un asunto enterrado para ella. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie. Sin embargo, muchos han respondido en redes a la cantante, haciéndole ver que si no quería tanta polémica, no debió iniciar buscándola al tirarle hate a Nodal. Recordemos que al cabo de unas horas que Kazoo anunció su embarazo en su concierto, Belinda alistó motores y se pronunció en TikTok, presumiendo su abdomen de acero, lo que provocó que muchos de sus fans comentaran que habían entendido la indirecta. E incluso la llamaron Teresa por provocar la controversia. Pero ahora, ¿cuál es su respuesta? Por favor, nada más, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. Y dándole vuelta a la página, solo falta un día para el estreno de Bienvenidos al Edén Parte 2, donde participa la cantante. Recordemos que en la primera temporada, le fue muy bien, justo cuando empezó a convivir con Nodal y le freí a sus huevitos. Pero ahora, casi un año de su separación, la Beli parece haberlo superado y es algo que los fans se lo aplauden mucho. La mejor respuesta que pudo dar. ¡Qué bien, Belinda! Así se contesta. Bendiciones, Belinda. Belinda como siempre, toda una dama de la que se libró con ese patán. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Adamari López rompe el silencio tras su despido. Aquí te lo dejo.